Música De regreso aquí en Auto060 a esta edición especial con la colaboración de Camilo Alfaro de autoproyecto.com desde el Autoshow de Ginebra Vamos a escuchar la siguiente entrevista que realizó Camilo por allá y esta vez hablando del nuevo Mini Aunque es un prototipo apenas en realidad Mini y todos los fabricantes de autos están haciendo prototipos que los convierten en autos de producción demasiado rápido Así que aquí está Camilo Alfaro con Mini desde el Autoshow de Ginebra Estamos aquí en el 2014 de la Autoshow de Ginebra con Unders Warming, el presidente de Mini Design Y acabas de introducir el concepto de Mini Cooper Clubman, ¿no? Sí, acabas de mostrar un nuevo concepto, un nuevo miembro de la familia de Mini que se llama el concepto Clubman Y es un concepto que está llevando el Clubman como sabemos y que hemos fallado con el nuevo en los últimos años hasta el próximo nivel de la familia de la familia El car ha creado un poco más en tamaño, pero luego permite que el cliente no solo enjoy el Clubman de proporción, sino también usar el reto con dos adicionales doors en el back A muy importante parte del concepto Clubman es para nosotros también el split doors en el back Which basically will allow you mini-typical but easy accesses to the trunk space Now, if I were to think of a car that would be the Clubman I mean, I must say that this concept looks extremely... I mean, this is probably very close to what the production vehicle would look like Definitely, what we work around when we show mini concepts anyways Is always to make sure that we have a strong tie to reality, you know Every idea we have for mini has to come out of an engineering sense That means that the wheel size, the length, the visibility, the ergonomics, the aerodynamics All these factors are being considered as part of the concept And we believe it's a very, very close thing to reality this car is Now, speaking of engineering, will this vehicle be offered with the two turbocharged engines That are available right now with the Mini Cooper? Well, at this point we're not talking about engine sizes We're just showing an idea, we're showing a concept for the future And especially we're entering a dialogue with, let's say, customers, journalists Or even people online about how can we imagine this car to fit in their lives How does the new interior design fit their lives And we, you know, with Mini, we design cars that are not just meant for us They're meant for people, for customers, for fans of the brand That's why we're very interested to hear what people think of the aesthetics of this car Well, thank you very much for taking the time here and talking to us about the vehicle You're very welcome Y con esa entrevista sobre el prototipo de Mini Camilo terminó su trabajo en la cobertura del Auto Show de Ginebra Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!